El lenguaje, cualquier comunicación basada en la interpretación. La lengua natural, cualquier sistema de comunicación con estructura sintáctica explicable. El idioma, una lengua natural usada históricamente en cierta comunidad humana. La lengua materna, la lengua que se adquiere durante la infancia. La segunda lengua, aquellas lenguas que se aprenden después de haber adquirido la lengua materna. El habla es el uso particular e individual que hace un hablante de la lengua. Habla, materialización individual de los pensamientos de una persona, sirviéndose del modelo o sistema que facilita la lengua.